Caminantes, en este breve video les recomiendo acudir a la Fundación Elena Poniatowska Amor, ya que para los amantes de la fotografía y en colaboración con Foto España, presentan una exposición de relatos visuales inspirados en el cuento El Recado de Elena Poniatowska. Pueden acudir de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. No se la pierdan. La Fundación Elena Poniatowska se ubica en Avenida José Martí 105, Colonia Escandón, aquí en la Ciudad de México. Como referencia pueden llegar saliendo del Metro Patriotismo y solo son dos calles. Muchas felicidades a todos los fotógrafos que participaron en este evento. Sus fotografías están increíbles. Caminantes, no olviden suscribirse, darnos like y estén pendientes de nuestro próximo video aquí en el canal de YouTube. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.